Mundo E ¡Santa Claus! ¡Chicos! ¡El Polo Norte ha sido invadido por pingüinos! ¡Necesito su ayuda para salvar la Navidad! ¡Nop! ¡Oh no! ¡Me encontraron! ¡Oh no! ¡Es Panta Claus! ¡Sí! ¡He vuelto! ¡Y esta vez será cuando finalmente... ¡Nop! 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 ¡Soy yo! ¡El fantasma de las Navidades pasadas! ¡Y estoy aquí para enseñarles algo sobre... ¡Hey chicos! ¡Únanse a mí en una mágica aventura musical! ¡Mágica 10! ¡Hey chicos! ¡Los duendes estamos de huelga! ¡No construiremos más juguetes hasta que no! ¡Nop! ¿Aló? Matt, soy tu abuelita. Voy en un avión para visitarte. ¡Pero no sé cómo volaaaar! ¿Hola? Tom, ¿por qué no nos dejas ir a mágicas aventuras navideñas? Oh, ¿quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué hice la cena? Oh, solo por una vez quiero disfrutar la Navidad. Una verdadera Navidad. Sin distracciones ni aventuras. Solo nosotros, buenos humanos amigos. ¿Pero tú no odiabas la Navidad? Eh... ¡Chicos! ¡Son los pingüinos! Nos descubrieron. ¡No podrán salirse con la suya! Pero ya lo hemos hecho. ¡No! 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 ¡No!